¿Qué es 2 o qué coño día hoy? Hoy creo que es 2, 2 de abril Hoy es 2 de abril, mayo, abril, 2 de abril Bueno, Gustavo, aquí, en su colonia de Lanzarote Primera confirmación, nueva colonia de Gavioto Pati Amarillo En el Golfo, son los del Golfo Manubio Voy a buscar el nombre de la colonia de Gavioto Pati Amarillo Ahora voy a registrar Como veis, una zona impresionante Volcánica Típico Lanzarote Típico Lanzarote Típico Lanzarote